Se me fue con el sol, sin hablar, sin un adiós No recuerdo ni su cara ni su voz Se me fue con timidez, con la luz de anochecer Ahora sé que no me supe comprender Se me fue sin avisar, no le pude acogerme Con la paciencia, con la estancia, con la luz que le va a dar el suelo Quiero ir a un tren, por favor, no me destrozo el cabello ahí Gracias Gracias Pasache, usted es familiar, ¿qué grado de familiar? Yo soy hermano del papá de Víctor Andrés Pasache Guisaba Yo soy Marcos Pablo Pasache Gabule Hermano mayor de todos los hermanos Pasache Natural de Ica Difícil momento Difícil momento Exactamente, indescriptible Más los momentos que viven mis hermanos Que no tengo palabras como decir Pero Dios gracias, ya se encontró el cadáver Esta es la morgue, le están haciendo la necroxia correspondiente Para llevárnoslos a Lima A ser velado el día de hoy Y mañana darle una santa y sagrada sepultura La familia está destrozada Y agradezco al pueblo de Chancay Agradezco a toda la gente Que de una u otra forma Nos han ayudado a encontrar el cuerpo de mi sobrino Gracias 12 días de difícil situación para usted, señor Pasache Exactamente, 12 días Pero Dios gracias Encontramos el cuerpo Y gracias a esos pescadores artesanales Que arriesgando su vida Han podido sacar y recuperar el cuerpo De las bravas olas del mar de Chancay Porque ni la marina, ni el ejército Ni el escuadrón de emergencia Han podido ingresar a una zona inaccesible Donde han tenido que utilizar todos los medios Para poder llegar y sacar el cuerpo De la cueva donde se encontraba depositado Más de 12 días El cuerpo de mi sobrino Pero Dios gracias Y apareció Y le vamos a dar una santa sepultura Se hizo todos los esfuerzos el día de ayer Pero no se pudo No se pudo Diremos el ejército Y la marina Además la policía envió un helicóptero Ingresó tres veces Pero el viento La marea Y el lugar más que nada Inaccesible Hizo imposible que se pudiera rescatar el día de ayer Entonces toda la noche Hemos hecho vigilia Para ver que el cuerpo no desaparezca Del lugar donde estaba localizado Y así ha sido El día de hoy Desde las 5 de la mañana Los grupos de trabajo Han podido rescatar de las bravas olas De las bravas aguas del mar El cuerpo de mi sobrino Víctor Andrés Pasache ¿Qué reflexión amigo Pasache Después de toda esa tragedia? Yo especialmente A las autoridades Hacer señales Indicar Poner más gente Salvavidas Indicar que es una playa peligrosa Y que no arriesguen su vida Esos niños sanamente Sin pensar lo que iba a pasar Se han venido de la capital A disfrutar Pero desgraciadamente La naturaleza Es impredecible La naturaleza No sabe en qué momento Nos va a catidar Pero Las autoridades Especialmente las autoridades De Aucayama Que le corresponde Deben señalizar Deben indicar Deben tener más salvavidas Deben poner mallas O algo O un ropeola O prohibir Que entren a esa playa Hasta cierto Cierto límite ¿No? Porque es arriesgar O atentar contra la vida De los que llegan A disfrutar De un momento De sol De agua ¿Cómo va a recordar A su sobrino usted caballero? Toda la vida ¿Cómo era él? Mire Yo creo que Lo más importante En esta vida es Seguir Luchando Para que La familia Permanezca siempre unida Si yo le contara Que somos 11 hermanos Y los 11 Hemos estado presentes En la tragedia Los 11 Señoras y señores Es lamentablemente Con lágrimas Que se queda Eso es La gente La familia Están acá Todos